¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos, sí, en un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Hoy juega el Atlético Nacional contra el Independiente de Medellín. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados, y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Y esta es la formación con la que salta Atlético Nacional. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente de Medellín. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos. Corta bien esa pelota. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. ¡No, papá, si no es! Tiene mucho espacio para la banda ahora. Hay peligro en el pase, ojo. Y le pega con un tubo. ¡Col! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Como tiene que ser de un centro Mario preciso para poder conseguir festejar, había que hacerlo así. La verdad que no era nada fácil, pero lo hizo tan fácil que ahora es el que más disfruta. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Daniel Torres. Jugará el fútbol con las manos, Independiente Medellín. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando el balón hoy. Sergio Mosquera. ¡Qué bien que juega este equipo! ¡Por favor! Están tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Atento con el pase, bueno. ¡Brillante para Don! Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. ¡El empate está! Toma el Arquiro y sigue. Y otra vez el público vuelve a animar al equipo. Se salvó de milagro. Necesitan un gol para la victoria. Sergio Mosquera. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Maravillosa acción defensiva, pero cuánto... ¡Buen disparo! ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Desde esa zona, María, difícil errarlo era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien que lo dejaron delante del arco solito. Claro, si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado, sino a una cancha de fuga. Y con esto la pizarra, dos a cero. Y seguramente lo va a hacer. ¡Pegó en el polo! Muy bien ha estado el de Finza, pero todavía tienen que regresar para defender el córner. Hoy nos tiene maravillados, la verdad. Está dando todo en este partido. Fíjate, Fernando, el arquero mismo está pidiendo el cambio, pero el cambio del contrario, porque lo está volviendo loco. Impresionante lo que acaba de salvar. ¡Pegó en el polo! 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 Una definición perfecta después de una gran jugada. Hay que decirlo, Marito, en estado elegante. Acá toda la jugada se ve. Buen centro, buen remate y el gol a Fetejano. Y todo por la parte izquierda. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Corta bien esa pelota. Hay falta, pero el árbitro dice adelante y continúe. Este árbitro no se ha de muy cerca. Formidable lo de este arquero salvando a su equipo. Una gran parada, una gran jugada del arquero. Evitó el gol del rival. Va la pelota desde el córner a la olla. Mira, ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Grombo, si puede ser! Pelota que va larga. ¡Tú bueno con el arquero! ¡Qué bien que controla el arquero! Pero con la que sacó anterior, mamita. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3 a 0 la pizarra. Empieza la segunda parte. A ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Daniel Torres. Llega cortando bien y recupera. Sergio Mosquera. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. ¿Cómo poder describir 45 minutos del fútbol que ha dejado este jugador? Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Con elegancia, Mario, pero para la elegancia también hay inteligencia, ¿no? Y hay que tener la cabeza muy fría. Espera hasta el último segundo y la coloca donde él quiere. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. 3 a 1. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad. Es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Lateral. Es hora de hacer un cambio, dice el técnico. Llega en el cintre. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. Y ahora entra por la banda. Pase bastante peligroso. ¡Qué buena forma de detener este ataque! Ojo con este pase y ahora... ¿Será que se mire el gol ahora? ¡Ojito! Es una gran bocha. ¡Gol! ¡La Cláctica Nacional! Hasta tarde o temprano tenía que llegar el gol, ¿eh? Estaba muy cerquita. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si viste a jugar conmigo. Fue un muy buen cabezazo, Marites, que así se rematen los intros. Eso vio fantástico y mirá, el compañero de cabeza estupendo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Torres. ¡Ahí se le fue la bocha! Buena oportunidad en este tiro libre para Atlético Nacional. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lecho o nada. Hay uno que tuviera problemas. Esto puede terminar en gol. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va la pelota en el área. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota, habrá tira de esquina. Bueno, nos quedamos en la figura de uno de los mejores jugadores en el terreno de juego. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. ¡Grompo si puede ser! Buena acción defensiva. Harlan Barrera. Hay peligro en el pase, ojo. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Cuidado con esto y puede ser. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. ¡Se viene el remate! ¡Esa pelota que lleva de mí, una buena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Harlan Barrera. La pelota no tiene dueño. Esta pelota que se va bailando de un lado a otro en los pies de este equipo. Es como un vals. Cuidado que puede terminar en gol. Y ahora tiene la posición. ¡Dispara! ¡Gol! Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error. Y ahora se abraza el gol. Habrá sustitución para Independiente Medellín. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Felipe Pardo. ¡Ahí está! ¡Ahí puede ser! ¡Oportunidades que no vuelven! Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Participábamos en este partido como uno muy parejo. Y vaya, si nos hemos equivocado. Hubo solo un color en este derbi. Lo que justamente ha sido así. Veíamos que íbamos a ver un lindo derbi. No hemos visto. ¡Una jugada! ¡Una jugada sin color! ¡Ni caló! ¡Ni caló! ¡Ah! ¡Ni caló! ¡Ni caló! Gracias.